Parece ser, parece ser, contame Luis, me parece ser que... Suspenso, porque ayer por la noche la habitación 320, que son seis ventanas del Hotel Provincial, que es desde donde saludó el presidente de la Nación. ¿Sais ventanas? El sábado por la tarde, claro, porque es una suite muy grande donde además tiene los dos gatos, estos bengal, que son gatos muy grandes, se los lleva Fátima de vacaciones y de trabajo con ella. Bueno, oscuridad en los ventanales. Y muchos dicen, ¿va a ir o no va a ir? Oye, otros pensaron dentro de la organización de los premios, puede decir que va a visitar al presidente a Buenos Aires o que tiene una diligencia en Buenos Aires, pero el presidente en Buenos Aires no está, va a encarar, ya está en viaje hacia Israel. Por lo tanto, ¿qué es lo que fue pasando? A Fátima, el entorno íntimo laboral le hizo creer o le comentó, me dicen, que iba a recibir 10 nominaciones y que con suerte llegaría a 8 premios. Fátima se encuentra que ni 10 nominaciones, ni 8, sino que llega a 3 nominaciones y no la nomina ni a ella como actriz, ni a ella como directora, ni a ella como coreógrafa. Qué mal eso, ¿eh? O sea, los premios la ningunearon y la corrieron costados. Sigo, quizás la falta de Norberto, digo yo, que era muy presente en cada uno de los espectáculos de Fátima, es algo que quizás, no lo sé, hablo sin haber ido la obra, pero la gente que fue a ver me habla excelente de la obra de Fátima Flores. Quizás hay algunas cosas que hay que ver si gustan o no gustan. A lo mejor la presencia con el jurado. Pero repito, a mí me hablan excelente de la obra de Fátima. Norberto está prendido a fuego, porque Fátima Flores dijo en una nota, también en el programa de Roca Salvo, que siempre dirigí yo mis espectáculos. Y Norberto dijo, para, para, ¿estás borrando mi historia como director del espectáculo? Esto por un lado. Por otro lado, Fátima dice, voy a faltar, porque en un año tan particular, en un verano tan particular, de bolsillos tan flacos, y de una ley que promete recortar y abatir todos los entes culturales, las puteadas de mi novio, dicho en vulgar, me las voy a ligar yo. Bueno, de hecho, el día del cumpleaños de Fátima, a unos metros del teatro, había gente que estaba esperando para saludar al presidente de la nación, y también a unos metros había un cacerolazo, ¿no? Y bueno, bueno. Cerca del teatro de Fátima. A ver, Galoni, tenés información vos, ¿no? Sí. ¿Es de último momento o es información? De último momento. Poneme, poneme, poneme la flaca, por favor. Último momento. Son de plato. Porque la gente de Mar del Plata va a tener la suerte de contar con Fátima Flores en los premios Estrella de Mar. Ah. Va a estar ahí, Fátima. Mirá. Es más, se va a estar preparando, en unos minutos nada más, porque, a ver, hay un escándalo fuerte. Ella está muy enojada. ¿Con qué? Por este reclamo que la verdad es que es un show de primera. No hay persona que haya ido a verla que no diga, esto es espectacular. Y ella tiene como una sensación de que no le están agradeciendo también, digamos, la plaza, todo lo que ella trajo a Mar del Plata. Entonces, ella estaba en duda, de verdad, estaba en duda hasta hace unos pocos minutos, diría, que lo confirmó hace muy poco a su staff que va a ir. Tenía preparado un look, pero lo tenía ahí a la espera porque no estaba segura si iba a ir o no, porque siente que no les, digamos, no estaban agradeciéndole la gran convocatoria que tenía, ya les digo, la plaza de Mar del Plata. Tenemos a Celina Hernández, nuestra compañera, ¿eh? Ahí está en playa. ¿Qué estás en La Perla? ¿Dónde estás, Celina? Cerca del Torreón, en Bellavista. En Bellavista, muy bien. ¿Cómo está el tiempo ahí? Veo que está medio nubladón, ¿no? No está sol. Sí, un frío terrible, un viento que nos estamos volando, solo 20 grados de temperatura, ha bajado mucho este fin de semana la temperatura que nos estaba agobiando en 35 grados. Bueno, vos lo pediste y te lo mandamos. Bueno, vamos, vamos. Te mandaste muy bien el frío y parece que se viene la lluvia. Contame. Bueno, te cuento. A ver, dale. Luis, les cuento a todos. También acabo de cortar una llamada con una fuente, pero así, arriba, arriba, inobjetable. Y sí, Fátima va a los premios Estrella de Mar, se está preparando en estos momentos, están todos sus asistentes con los outfits, con los looks, van a ir todos, se van a sentar en primera fila. Y atención, que Fátima gana Mejor Espectáculo de Humor. Se gana con 6 Estrella de Mar. ¿Cómo lo vamos a adelantar? 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 ¿Será por eso que va ahora? Ponéle la firma, diría. No, seguro, seguro que Rial volvió de México, ¿viste? ¡Le envocó el pobre! Y le envocó el ganador. Qué es el pibe bravo. ¿La sentaban a Fátima en la primera fila, en los Estrella de Mar, o es algo que está pasando este año, de casualidad? Sí, va a la primera fila porque es la estrella de la temporada y hay que ver a dónde se sienta Norberto Marcos, a dónde sientan a Bosi, porque ahí también había como una tensión y parece que se pidió desde las producciones tratar de que no sentara todos juntos, ¿no? Como una cuestión para que todos la puedan pasar bien, simplemente por eso. Pero escúchame, antes, años anteriores, a Fátima, ¿dónde la ubicaban? ¿Era la destacada de los premios Estrella de Mar? Bueno, en el 2018 ganó el premio Estrella de Mar de Oro, por eso es que no lo puede ganar este año, porque estaba en la mira. Pero el tema es que ella, en su momento, lo ganó, ganó en el rubro Labor Humorística, en 2018, que ahí sí la nominaron a ella propiamente como Labor Humorística, además del espectáculo, y después se ganó la Estrella de Mar de Oro. Por eso es que ahora no puede volver a ganarlo. Podrían haber hecho un enroque y decir, lo gana el espectáculo completo, porque ella lo ganó como persona, como figura. Pero bueno, el tema es tratar de no repetir los oros. Bosi también lo tiene. A ver, Celina, estoy mirando algunas imágenes de Fátima, ¿me parece o tiene lo que son las calzas mucho más cavadas que en otras imágenes? ¡Para, Luis! No, pero no, lo digo, lo digo porque vos fijate el cavado de lo que es la tanga, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, ¿qué se sabe el cumpleaños por el que viajó Milei a Mar del Plata? Para saludar justamente a la primera dama, o a Fátima Flores, como prefieras. Exacto, te cuento. El cumpleaños fue muy íntimo, fue después de toda la obra, todo el espectáculo al que fue Milei, con un gran operativo de seguridad, por supuesto, hasta perros, explosivistas, todo adentro del teatro. Él, la gente, lo abasionó cuando entró, habló en el escenario. Después de ahí se fueron todos al reconocido shopping de Florencio Aldrey, donde hay un resto nuevo, super top. No podía entrar nadie, ni prensa, ni amigos, estaba todo vallado. Y los únicos que pudieron disfrutar de esa cena fueron, bueno, por supuesto, Marín, con su mujer, Natalia, Petri, con Cristina Pérez, Fátima, Milei, Karina Milei y la familia de Fátima. La mamá, el papá y la hermana estuvieron ahí, pero fue una cena muy íntima, con un menú vegetariano y un menú de carne, un postre de mousse de chocolate y la torta especial. Que la torta fue donada, fue gestionada, o sea, no es que tuvo un costo, sino que a través de una empresa de acá, de servicios para artistas, se donó esa torta con el león, la que vimos todos. Y tengo info de lo de la torta del escenario. A ver. ¿Se los digo? Sí. Por supuesto. Por favor. La torta no desapareció, erradicamos esa información. Acabo de cortar una llamada, pero como les digo, una fuente inobjetable. ¿Qué tiene esa torta en la heladera? Porque es del equipo íntimo de Fátima. La tienen ahí en esa famosa habitación con heladera. Está la torta rosa. ¿Qué manden la foto de la torta? Está la torta rosa ahí guardadita para degustarla. Aparición con vida de la torta. Queremos la torta. ¿Pero qué pasó, Bebe? La queremos comer. Que corten las porciones. Claro, ¿por qué no se compartió? En realidad, creo que la idea inicial era que esa torta se compartiera con todo el equipo. Cuando Fátima sale de su camarín ya lista para irse, dicen que no la encontraban por ningún lado para compartirla con el equipo. Y encima se le suma que ella estaba súper enojada porque el señor Javier Milei, presidente de la nación, ya se había retirado y se esperaba contar con él para despedirse. Ah, salir juntos. Fue una noche terrible para ellos. Sí, sumémosle a eso lo que le vivió en la escena de Mirta, que se grabó el día anterior, donde en un momento dijo, acá trabajamos todos el día del paro. Y Liana Calabro la refutó y dijo, no, estás equivocada, nosotros no trabajamos. Hubo un montón de compañías de Rottenberg que no trabajaron, Jenny, bueno, perdidamente desde luego, y tantos otros espectáculos. Y Vossi quiso suspender, pero cuando se enteró que la producción había puesto entradas a la venta, ya tenía 410 vendidas. Entonces tuvo que hacer la función, si no la hubiese suspendido. Muy bien, algo más para redondear, y vemos imágenes, ¿no? ¿Qué hace Karina Milei en el medio de Javier Milei? Perdón, no podemos ver la otra mirada, la excelente relación que tiene Karina Milei con quienes... Y bueno, no todo el tiempo es Karina Milei. No, no todo el tiempo es Karina Milei me da como la mamá de Belén, ¿viste? Dijo, en el medio está nido, ¿viste? Y aparece la mamá. Bueno, hasta ahora es una entibadora de un bajo perfil. Hay muchos gobernadores que dicen, no le conozco la voz a Karina Milei, y es una decisora de gobierno, llama la atención que salga a la ventana Mar del Plata y salude en plan primera dama o primera figura de gobierno. Bueno, parece que el señor Milei también. Pero la gente en el teatro le gritaba jefa. Ah, la que estaba ahí. Con A, muy bien. La gente en el teatro, porque ella también saludó, gritaba jefa, jefa, igual que a Milei le gritaban. O sea, todos los que estaban en el teatro los ovacionaban a favor. Después afuera, bueno, había gente que gritaba en contra, pero los que estaban adentro los ovacionaban todo el tiempo. Selly, ¿y qué onda el regalo de Milei? Dicen que es una cartera muy importante, pero no larga la marca. Es extranjera. Y seguro. No quieren decirnos. No quieren decirnos la marca. Tendría una G por ahí, pero... Pero ya la vamos a ver en fotos, seguramente. Ya empezamos con el martín fierro de la moda, ¿viste? Por favor, por favor. Ahora que me acomodo la corbata, después dice que yo salgo mal vestido en los aviones. No, por favor.